Les voy a preparar las famosas galletas de New York City, las Levine, galletas Levine. A mí en lo personal realmente no soy de estas cosas, pero las voy a hacer para compartir con ustedes la receta que yo sé que a la mayor parte de gente les encantan las galletas chocolate chips, las galletas de chocolate chips, besitos de chocolate. ¿Y qué les parece si vamos a los ingredientes que son varios? Y pues acá, como ven, tengo una cucharadita de polvo de hornear. Luego acá tengo una cucharada de maicena o fécula de maíz. Acá tengo una cucharadita de bicarbonato. Acá tengo un huevo batido. En esta tengo cuatro cucharadas de azúcar blanca. Aquí tengo tres cuartos de taza de chocolate oscuro y media taza de chocolate con leche. Luego acá tengo harina leudante. Esa la van a encontrar en mi canal. Ya la tengo como prepararla. Si no, la pueden comprar. Luego una taza de harina regular. Acá tengo un tercio de taza de azúcar morena y una taza de nueces o walnuts, como los conozcan. Aquí tengo ya las cuatro cucharadas y un tercio de taza de azúcar blanca y morena. Ahora agregamos diez cucharadas de mantequilla, pero bien fría. Es un promedio de una barrita y un cuarto de mantequilla. Mantequilla, no margarina. Aclaro ese punto. Y luego vamos a ir agregando. Ahora que ya está mezclado eso, agregamos el huevo en dos partes. Aquí ya agregue la última parte que tiene que quedar bien mezclado. Y pues aquí, como pueden ver, ya está la masa que queda de esta consistencia. Y aprovechando que les parece, si se suscriben, compartan los videos. Denme un dedito arriba si les gustan mis videos. Aquí vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Toda la lista de los ingredientes van a estar abajo en inglés y en español. Así de que ahora voy a cernir todos los ingredientes secos para luego mezclarlos con la mezcla que tengo ya del huevo y todas las cosas húmedas. La mezcla de los ingredientes secos lo agrego a esta mezcla en tres tantos para que no se hagan grumos. Ahí van a ir viendo que la voy agregando. Por favor, dedito arriba. No se les olvide. Aprecio mucho un dedito arriba. Compartan los videos porque yo sé que a estas galletas les gustan a mucha gente. Entonces, ahora que ya está batido, está mezclado, vamos a agregar la taza de nueces picadas, un tercio de chocolate oscuro y media taza de chocolate con leche. Ahora lo vamos a mezclar bien y a empezar a hacer las bolitas. Estas para, pues, esas las hacen ustedes del tamaño que quieran las galletas. Yo las voy a hacer un poco grandes. Así es de que, y las van a meter al horno por 350 grados por 10 a 15 minutos. Cuando ya miren que están doraditas, ese es el punto. Aquí yo me mojé las manos con agua para que no se me pegue porque la mezcla es muy pegajosa. Como pueden ver, aquí ya está en la bandeja, va para el horno. Y aquí ya salieron. No las despeguen, no las toquen hasta que estén bien frías. Porque si las tratan de sacar ahorita, se les van a desbaratar, se les van a quebrar. Y dedito arriba.